¡Ah, no, no, no! Sí, la máquina, con un expecting, ¡Ahí, no, no! ¡Pan de kryminal y obraca! ¡Oh, no! ¡Aplausos muchísimo! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! número 1 ¿Lulúpa es listo? ¿Lulúpa es este simbol? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video